Muy buenas ejército de Isper, estamos jugando a YoshiCraftWorld y... Vale, nos dirigimos hacia esa gema roja de arriba. Vamos a hacer... La región montañosa. Ya está aquí el depresivo de turno. Estoy bastante alicaído, si consiguiese 10 flores sonrientes otro gallo me cantaría. Toma flores sonrientes, hombre. A ver si alguien me da un millón de euros, joder. Que estoy muy alicaída yo últimamente. Anda, gracias, ya me encuentro muchísimo mejor. Bienvenida a la región montañosa. Que vaya bien. Turbulencias en avión. Reto nada más empezar ya. Venga, va, festival. Uy. Esta parece que tiene bastantes niveles, eh. Bueno. Nah, tendrá dos. O tres, no. Tendrá tres, creo. Venga, va, vamos para allá. Vamos a las turbulencias en avión. A ver qué diablos es esto. Turbulencias en avión. Revienta globos por doquier. Tampoco pasa nada si derribas algún que otro Shy Guy. Bueno, ya lo sé. Ah, esto no se me va a dar bien. Pero bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. Vale, ahí arranca. Tira para abajo. Uy, 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 uy. Claro, es que... A veces o petas el globo o petas a... Vale. ¿Y este Shy Guy tan gordo? ¡Au! Es que estaba viéndolo además, eh. Vale. ¿Ya está? Ah, ya decía yo. ¡Pam! Vale. Se me ha escapado uno. Bueno, es igual. ¡Pu, pu, pu, pu! No puedo tener algo para disparar. Eh, vale, ¿no? ¿Me lo como? ¿Me lo como? Pero es una jefaza, eh. Me lo como. ¿Me lo como? No puedo tener algo para disparar. A ver, es que voy. Se me ha escapado uno ahí. Eh, ¿y esto? Ah, se me escapó uno. Bueno, pues un poco raro este nivel, pero bueno. Me parece que yo papiloto no valgo mucho, eh. ¡Oh, pleno de flores! Flores azules y kilates. ¡Venga, va! ¡Con puchi! ¡Oh, puchi! Este estará bien. Aunque eso no sea por puchi. ¡Yoshi! ¡Hombre! Me gustaría... ¡Sube! ¡Uy, uy, uy! Que esto se va a hundir, yo creo. Así me quedo mucho. Aquí seguro que hay algo. Pues no. Pero aquí sí. ¡Ajaja! Ahora hay algo ahí. ¡Qué contoro! A ver, te calma, ese bicho feo. Ahí te quedas. Vale. ¡Uh! Esto ya no me interesa que se hunda. Ese sonido como de Sonic que suena algunas veces. Me inquieta. Me perturba. ¡Vete pa' acá! ¡Hombre, puchi! No, por ahí no es. Vale, pues por aquí. ¡Ey! ¿Dónde vas? Espérate, puchi. Eso es. Vale. Espérate que lo tengo que bajar. ¡Anda, tú! ¡Eh, eh, eh! Ven pa' acá. Me podías dar la flor. Eso es. Es que quiero ir por ahí abajo. ¿Se podrá de algún modo? No. Yo diría que no. Ah, sí, mira. Sí que se puede. Vale, ya sí ya va él. No, no, no. Tira por aquí. Tira por aquí. Y ahora por aquí. ¡Eh, que licua! Sí, ya va el solico. ¡Epa! ¡Va pa' Capuchi! ¡Vale! ¡Yuhu! ¡Dinerito! ¡Dinerito pa' mí! A ver. Eh, hola. ¡Tongo! Estoy prácticamente convencida de que eso es un... Cago en diez. Me romperás el traje, pero la flor me la llevo. ¿El Puchi viene por ahí? ¡Ey! Relax, bitch. A ver. ¡Corre, Puchi! No me da tiempo. ¡Uh! ¡Me dio! ¡Lol! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Digo yo que me lo contará. Sí, sí que me lo cuenta. Digo, ahora como no me lo cuente, ya verás las risas. Por supuesto, nos faltan flores rojas. Pero bueno, es lo que hay. ¡Entre bolas flotantes! Dios mío, qué bien suena. Vamos para allá. ¡Yoshi! ¡Yoshi! Ox. Bolas flotantes. Ay, no me gustan nada estas gaviotas. Me ponen nerviosa porque siempre me pican. Siempre me la lían. ¡No! Me cago en tu alma. Así, con mucho amor. Pero me cago en tu alma. Cago en diez. Los corazoncitos de las narices. Uy, mira una flor. La primera de muchas. Dios mío, qué agobio de nivel, ¿no? Se ha caído la esta, que seguro que era una roja. Cago en diez, tío. Siempre calculo mal. ¿Dónde caer con las malditas gaviotas? Vale. Si me dejo algo, mala suerte. Estoy agobiada yo con las gaviotas estas. Qué bien, mira. Ale. Ven pa'cá. Hermosote. Si es que realmente... Monedas rojas ya no las puedo conseguir todas, yo creo. Así que tampoco tiene esto mucho sentido, pero qué sé yo. Ven pa'cá, que te como. Ahí estamos. A ver, ahí solo hay que fijarse. Tampoco hay que hacer Einstein, ¿eh? ¿Qué hago en la gaviotita? Pues te como. Aquí hay algo seguro. Hombre, ve. Te diré una flor, nada menos. Hombre, realmente lo único importante son las flores porque como no tengas, no pasas. Eh, ¿qué pasa? ¿Te has estreñido o algo? Maldita gaviota, lisiada. Me voy a morir. Deja de hacer los gilipollas, lida. Por favor, te lo pido. Tito desgracia de bicho. Querría esas monedas, pero... ¡No! ¿Me cago en diez? Me indigno, de verdad. No son horas ya, ¿eh? Me parece a mí. En mi defensa diré que son las doce y media de la noche. Mientras estamos haciendo esto. Esa moneda también seguro que era roja. Pero como ya no puedo conseguirlo todo, pues también me da igual. Me cago en tu alma. Tío, es que de verdad que no sé cómo hacer para que no me piquen. ¿Qué pasa de las gaviotas, tío? De verdad. Que voy yo saltando, que es mucho mejor. Ale. Mire usted qué bien. Me habré dejado la mitad de las cosas, pero me da igual. Bueno, me he dejado dos. Pero oye, ya tengo 56 flores. Tengo droga para repartir entre todos los robotingos del mundo para que me dejen pasar. ¡Woo! A ver, vamos a sacar cosas de aquí. A ver qué tenemos. Anda, mira, tenemos un intento gratis. Y me sale el objeto raro. Qué bueno soy. Si tuviera esta suerte con la lotería, qué bien me iría. Ballera de lava. Deber, por favor, un jacuzzi, pero bueno. Pues venga, cinco. A ver qué cosas nos salen de las máquinas de bolas. ¡Wow! Ahora será un zumo de manzana. O un gavión cabezón. Subar así. O un tapón de una botella. Ajá. Ajá. Neptónut. Blah. Me encantan los nombres de esto. En fin, me voy a quedar con el atundo que tengo que me gusta más. Pues diría yo que es hora de dejar el capítulo. Sí, vamos a ir por arriba. El próximo día. A ver qué tal. Pero eso, el próximo día será. Vamos a dejar por aquí el capítulo. Ya sabéis que si os ha gustado, si le dais like, yo pues os querré mucho. Y si os venís a ver los directos de Twitch, os querré aún más. Así que nada. Hasta el próximo capítulo, gente. Chao, chao.